Ok, hermano, bueno, gracias a Jesús, parece que se perdió algo de la predicación, se apagó la grabadora, gracias a Satanás. No hay problema, hermano. Gracias. Ok, Romanos 14. No sé cuánto, pero sí, ni modo. Y cuando me pasó la primera vez hice un drama. Ya, hermano. Odiamos el drama. Ok, ¿te gusta el drama? No, hermano, el drama y la tragedia vienen de Satanás. Antes vivíamos en el drama, hermano, pensando que el drama le da sentido a la vida. El drama no le da sentido a la vida, hermano. Le da sentido a la vida a Jesús. Sí, hermano, para conmover emociones. Bueno, hermano, gracias a Jesús. A ti te educa Jesús, ¿verdad? No televisa ni TV Azteca, porque esos son educadores. Te enseñan todo lo que Satanás quiere. Y bueno, él sabe que aquí en México, hermano, pues el nivel de cultura es muy bajo, ¿verdad? Un mexicano, ¿cuántos libros lea al año? La mitad de uno por año, hermano. Y en todo caso, el libro vaquero, ¿verdad? Sí, hermano. El esto, hermano. No, no, hay libros de Paolo Coelho, hay libritos que son atractivos, hermano. Librejos. Bueno, ya estás en Romanos 14. Está poderoso este Romanos 14, dice el encabezado. Los débiles en la fe. Bueno, sí que hay personas que están con una fe débil, poca, escasa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Porque los discípulos dijeron, Señor, somos débiles de fe, aumentanos la fe. ¿Y qué dijo? Sigue teniendo fe, pero en chiquito. Y así va a crecer. Pues, ah, se hundió Pedro, sí, por el miedo, ¿verdad? Sí saltó, gran fe, pero luego vio y se le olvidó que no es por vista, que no hay que estar juzgando lo que vemos. Ok, y se fue para abajo. Bueno, recibida al débil en la fe. Bueno, llegan personas débiles en doctrina y por lo mismo en fe, hermano. No llegan para que nos enseñoremos de ellos, como suele suceder, ¿verdad? Sino para llevarlos a Jesús. Tú que eres fuerte en fe, tú que eres fuerte en doctrina, ¿para qué te dieron eso? Pues para que puedas ser paciente con los recién llegados, que no entienden, que, pues, hermano, el diablo los quiere echar rápido para que se vayan. Pues, hermano, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué no? No sabe, no sabe, no te va a poder responder. Además, eso no edifica. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Por ejemplo, ¿no? La cuestión de la comida todavía para muchos y muchas sigue siendo algo delicado, aun cuando no debería de serlo, porque nosotros no nos regimos de acuerdo a ser hermano a los animales puros e impuros de Levítico, ¿verdad? Ya estamos en el nuevo pacto y tú puedes comer de todo, excepto las tres recomendaciones, ¿verdad, hermano? Sacrificado a los ídolos, ahogado o despedazado o moronga. Eso sí afecta, porque aquí en México la moronga parece que es un plato especial. La verdad está repugnante, pero bueno, hermano, si puedes quitar eso, mejor. Ahora, si vas a ya no comer moronga y vas a sentirte orgulloso, mejor come moronga. Sí, sí, prefiero eso. Pero la verdad está horrible, sabe feo, hermano. Bueno, ok, hay gente que le gusta y mucho, así es. Ok, entonces recibid al débil a los, pero no para contender sobre opiniones, ni para enseñorearse de ellos, ni para manipularlos. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come solo legumbres. O no come carne de cerdo, porque lee Isaías 66 y 65 literal. O son veganos, claro que sí, hermano. Ahora, el que come, tú comes de todo, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque no te condenas en lo que apruebas. Pero qué tal si llega un hermano que tú comas carne de puerco, le causa tropiezo. ¿Qué debes de hacer? No comer enfrente de él. O sea, tú puedes seguir comiendo, ¿verdad? Mientras no sea enfrente de él. O ya no vas a comer carne de puerco porque... No, enfrente de él. Nada más, nada más. Perfecto, hermano. Ahora, una persona que está todavía atrapada en esta situación de qué comer y no comer, o cuáles alimentos sí y cuáles no, está atrapado todavía en el antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto ya no hay esas intenciones. Cuando vio Pedro, el lienzo, toda clase de reptiles, ¿qué le dijo el señor? Come. Come, ya, nunca he comido. Yo soy kosher, me gustan las salchichas kosher. No importa, tú come, porque eso no te va a purificar. Para los judíos es algo muy delicado lo de la comida. Para los ortodoxos, ¿verdad? Ahora, el judío promedio no come jamón. Pero esto es mucho más. En la ortodoxia, no nada más es restringirse o abstenerse de la carne de cerdo. Ok, hermano. Entonces, el que come no menosprecia al que no come. Ahora, vamos a decir una persona que fuma. ¿Lo vas a menospreciar porque fuma? No. O que llega con su tonayan. Todavía llega con su tonayan, puede ser. Aquí hay muchos que te dicen. ¿Yo quién soy para juzgarte? El Señor te va a corregir, ¿me entiendes? Yo no, yo no te voy a corregir. Perfecto, hermano. A mí nadie me puso para corregirte. El que come no menosprecia al que no come. Pero no lo restringamos nada más a cuestiones de comida. Así es. No menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come, ¿no? Ay, míralo, fuma. Como me dijiste, ¿no? Muchos no vienen porque el hermano fuma. Sí, yo fumo. ¿Y qué? Aquí enfrente de ti, hermano. Y enfrente de Dios. Y para mí no es pecado y punto. No hago un panejírico del cigarro, ni te digo que es bueno. No, no estoy diciendo eso. Ok, hermano. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En el sentido, al siervo de Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Ok, hermano. Perfecto. Uno hace diferencia entre día y día, ¿no? También muy común en los calendarios religiosos. Hoy es viernes, hoy es Shabbat, hoy es Sukkot, hoy es Yom Kippur, hoy es en el catolicismo, no sé, la epifanía. Y hacen distinciones de días. Verdaderamente ya no hay que hacer distinciones de días, ¿verdad? Todos los días son el Día del Señor o nada más los domingos. Todos los días es domingo, en ese sentido. Ok, pero hay personas que todavía se rigen por el calendario. Todavía no llegan a ese nivel en que todos los días es el mismo, ¿no? Pero no por eso todos los días son iguales. Hay diferencias, hay novedades cada día. Hay aprendizaje distinto cada día, hay vivencias distintas cada día. O sea, aquí hemos venido muchos domingos. ¿Cada domingo es exactamente igual? Nunca. Siempre hay pequeñas novedades que marcan la diferencia y así cada día. Muy bien. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No es en su propia mente, ¿verdad? No, 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 no. Cada uno esté convencido en su alma. Así es, hermano. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, la idea de Pablo es correcta, ¿verdad? El único que juzga es Dios. Todo el tema es no juzguéis unos a otros, porque esto es lo que nos separa, ¿no? No, pues aquí el hermano fuma, aquí el hermano es un marihuana. Espérame, pero tú eres un pornógrafo, que es peor en si a esas vamos. Y huele peor la pornografía que el tabaco. Nada más que, bueno, ahí para ver la pornografía, según tú, nadie me ve. Pero sí hay quien ve. Sí, hermano. También los de YouTube saben, si lo estás viendo. Así es, hermano. No solo Dios, que es el que cuenta. Sí, hermano. Porque para moralistas nos pintamos solos, ¿verdad? Muy bien, hermano. Qué horror. Ok, pero porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Otra vez, ¿verdad? Vivimos para Dios. Así es, hermano. Pero hay que morir cada día. Cada día a la carne, a nuestra voluntad. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, pues si morimos, hermano, pues si morimos, para el Señor morimos. Pero si morimos, no, hermano. No, hermano. Si morimos, sin arrepentimiento, damos muestra de que somos de la simiente contraria. Claro, ahí sí, bueno, es que no podemos dejar de hablar de la simiente caimita, hermano. Algo de lo que no te van a hablar en el cristianismo jamás, hermano. No, no lo saben, no lo saben. Les parece una locura, ¿cómo que dos simientes? Bueno, pues vea Génesis 3.15. Dice dos simientes. Había un solo varón ahí. ¿Quién puso la otra simiente? Claro, pero por medio de un animal. Este tiene simiente. Sí. ¿No? Tiene un flujo seminal. Sí. Por eso puede... Ah, bueno, ok, perfecto, hermano. Porque es varoncito, ¿verdad? Sí. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero aguas con esto, ¿verdad, hermano? Aguas con darle la lectura literal. Porque el Señor para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Bueno, murió y resucitó, ¿verdad? Ya no volvió a morir. Para ser, Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, es juez de todos, ¿verdad? Y es Dios de todos. También es Dios de los cainitas. Pero no por eso los cainitas se van a salvar. Y no se van a salvar porque ellos no quieren. Simple y llanamente son ellos los que no quieren. Porque Dios no manda a nadie al infierno, ¿verdad? No, no, no. ¿Tú a dónde quieres ir? Ay, ¿cuál infierno? Me dijo la otra vez uno. No existe. No existe, ¿qué? ¿El infierno? ¿O qué? Exacto. Y el diablo está propagando esa gran mentira. Que el infierno no existe. Y la otra mentira que está propagando es, el diablo no existe. Le conviene, le conviene. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano otra vez? La idea central de todo el capítulo es, no os juzguéis, ¿verdad? Y lo dijo Jesús, si juzgas, serás juzgado. Si no juzgas, no serás condenado. Tú juzga a tu criatura vieja y deja de juzgar a los demás, hermano. Y hay quien llega a juzgar hasta las intenciones de los demás. Eso ya es más grave. Acuérdate de Pablo en Primera de Corintios 4. Ni aún yo mismo me juzgo. Ok, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Perfecto, pero aquí también hay una cuestión. Las personas que están con Jesús no van a pasar un juicio de obras. No, ¿cuáles obras? Si ya no las haces, ¿cómo vas a pasar un juicio de obras si ya no haces tus obras? Lo digo porque en Primera de Corintios 3 hay una escritura del falso Pablo muy peligrosa, en la que dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Espérame. Si no estás haciendo tus obras, no tienes por qué pasar ningún juicio. Tú ya aceptaste a Jesús, ya estás justificado, tus pecados antiguos están perdonados. A partir de ese momento tú ya no haces tus obras, luego entonces, ¿qué juicio pueden pasar las obras de Jesús? Contra tales cosas no hay ley. Perfecto, hermano. Así es, perfecto. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Yeshua. Bueno, también los caimitas, pero no por arrepentimiento, ¿verdad? Toda rodilla se va a doblar, toda boca va a confesar, pero eso no quiere decir que todos se van a arrepentir. Los caimitas van a ir al juicio del gran trono blanco, ese es su juicio, y van a reconocer, pero ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es muy importante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no ser piedra de tropiezo. Jesús dijo esto, ¿verdad? Más bien, hermano, que seas, pues te digo que estudiamos hoy un panal de miel de Dios para otros. Una fuente de aguas vivas para otros, de Dios, obviamente. Y ocasión de caer al hermano. Ahora, lo primero que hace caer a las personas no es el cigarrito y el tonayan, son las doctrinas y los consejitos que no debemos decir, hermano. Porque el consejero es Dios. Ahora, hay hermanos que te pueden transmitir en un momento dado un buen consejo de Dios, sí. Pero que te lo confirme Dios también, ¿eh? Ok, hermano. Yo te puedo venir aquí a hablar de las dos cañitas y de que te lo confirme Dios. A mí no me creas, que te lo confirme Dios. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Bueno, también aguas con esta expresión porque ahí en Tito hay una muy anal, perdón, parecida a esta, que es todo es puro para los puros. Está peligroso, está peligroso. No todo es puro para los puros. Aquí hay algo parecido, nada es inmundo. El tema que Pablo está hablando es con referencia a la comida. Pero bueno, en un ejercicio de descontextualización esto se puede llevar a cualquier terreno, ¿verdad? Entonces, si nada es inmundo, pues tampoco la fornicación es inmunda. Se puede deducir de ello, ¿no? Todo es puro para los puros. Ah, no, pues yo soy puro. Pues entonces, y ha habido sectas que se han basado en esos versículos para promover la libertad sexual. Según esto, todo es puro para los puros. Venga el sexo libre. Hace poco acabaron con una secta en Estados Unidos que preconizaba esa idea. Así es. Entonces, yo sé y confío que nada es inmundo en sí mismo. Esto lo habla de la comida. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué es lo inmundo? El pecado. El pecado, punto, nada más. Eso es lo inmundo. Ese es el anatema. Ese es el inmundo al que hay que echar fuera. Nada más. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o alejado o tropieza, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero repito hermano, una persona que todavía está con estos problemas de qué comer, no comer, está muy debilitado en fe y en doctrina. Tienes que llevarlo, si eres un servidor, lo vas a llevar para que se vaya a la doctrina profunda, al alimento sólido, porque no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Bueno, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo, en el Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Señor agrada a Dios. Bueno, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, pero Cristo es Dios. Y es aprobado por los seres humanos. Pues también, ¿verdad? ¿Somos aprobados por los seres humanos? Más bien somos descalificados. Y tampoco estamos buscando ser aprobados, porque el que está buscando la gloria humana, pues ya se difractó de la verdad. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, la palabra. Ahora, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, pero yo insisto, lo que realmente destruye son las doctrinas y no la comidita. Sí, las doctrinas, las filosofías, del cuño que sean. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Él habla de la comida. Si tú lo extrapolas a otro lugar, es tu responsabilidad. Pero es malo que el ser humano haga tropezar a otros con lo que come. Pero es peor hacer tropezar a los demás con las palabras. Y aquí no habla de eso, y sin embargo es lo importante. Pero también es comida, ¿no? Sí, pero hay que aclararlo, porque el contexto habla más de la comida terrenal. Entonces hay que hacer énfasis en qué es la comida espiritual. Así es. No hagas o no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el ser humano haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, te digo, ni beber vino. Pero ¿por qué, hermano, va a ser bueno o malo? ¿No es una mentalidad todavía religiosa? Sí, hermano. Aquí lo que importa es comer y beber la carne del Señor. En cuanto al alimento, ora, pero no todo mundo. Por ejemplo, hermano, pues un judío comerse una rebanada de jamón es muerte, ¿no? O sea, se tiene que ir a lavar al Jordán 28 mil veces. Tú no, ¿verdad? Tú tranquilamente te puedes echar un sándwich de jamón con queso, ¿no? Qué rico. Así es, hermano. Bueno, pues Dios nos sacó de esa esclavitud, hermano. Porque también la comida pura cuesta, y cuesta el triple, hermano. Sí, sí. Así es, hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso es correcto. Pero no por eso tú ya no vas a tomar vino y no vas a comer carne en tu intimidad, ¿verdad? No. Mientras no haga tropiezo o tropezar al hermano, adelante, hermano. ¿Tienes fe? ¿Tienes tú fe? Bueno, la fe es un don de Dios, ¿verdad? No es algo de nuestra propiedad. Tenla para contigo delante de Dios. Este es muy importante, este versículo, el 23. Bienaventurados aquellos y aquellas que no se condenan a sí mismos en lo que aprueban. Muy importante. Aquí depende, pues, el grado de conciencia fuerte que tengas, porque hay conciencias muy débiles y que cualquier cosa los andan ahí juzgando y se sienten culpables por cualquier cosita. O por lo que comen o por lo que hablaron o por lo que hicieron, no nada más por lo que comen. Si te vas a comer un pedazo de jamón y te vas a sentir culpable, no comas. No comas. ¿Para qué comes? Bienaventurados, bienaventurados los que no se condenan en aquello que aprueban, porque esta fe es con Dios. Si a ti no te espera de tropiezo comer carnitas, pues qué bueno, pero si al otro le va a hacer un escándalo, no te cuesta nada no comer delante de él. Sí, eso, eso es todo. Ok, hermano. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, porque bienaventurado él y la que no se condena a sí mismo, a sí misma en aquello que aprueba, ¿verdad? Pero no es lo que aprobamos, es lo que Dios nos confirma que es aprobable. Pero el que duda sobre lo que come, o sobre lo que hace, o sobre lo que habla, es condenar, porque no lo hace con fe, no lo hace con seguridad. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado, hermano. Bueno, pues ya está, patito. Gracias, hermano. Nos vemos el domingo, primero Dios.